El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación precisamente a todas las madres del país y del mundo. Agradeció el apoyo y compromiso para sacar adelante a sus hijos sin importar las circunstancias. Así lo comentó. Enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país. Las que están en el extranjero, a todas las madres de México y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. De manera muy especial, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas con todo nuestro cariño. Gracias. Gracias.